¿Qué tal chicos? Aquí estamos una vez más en la guía de Final Fantasy 7 Vamos a continuar por donde nos quedamos Que hace ya un tocho de tiempo que dejé el Final Fantasy a la mitad Y nada, vamos a darle caña Bien, pues aquí es donde estábamos Estábamos en... Tipo, esperaba fuera pues, tal que tal Y vamos a seguir Bueno, como... Como no puedo subir más de 15 minutos Voy a hacer esto a toda hostia Voy a pasarla a toda hostia Lo siento mucho, me gustaría muchísimo leerlo Y demás, pero... Es que me es imposible, me es imposible Así que nada Si no recuerdo mal, creo que teníamos que ir a la mansión esta de mierda Esta que está arriba, la mansión Sinra creo que era Y nada, vamos a ir Joder, es que no me acuerdo de nada completamente No me acuerdo ni de los botones ni nada Ya, a ver, cuando puedo moverme Que no tengo ni idea La verdad es que tenía ya unas ganas En serio de... De subir el juego este de mierda Va, por abajo creo que no hay nada Así que vamos a ir directamente arriba Al sitio que es, que es aquí Si, es aquí Vamos por aquí Bien Perfecto Va, pues si, si me acuerdo de los botones Me gustaría No tener que pulsar un botón para correr Pero... Oye Que más da Esta música me encanta, tío Es así como misteriosa ¿Sabes? Que graficazos la hostia Sobre todo los modelados de los personajes En 3D Vamos Son... Caliente de la buena Esos brazos que parecen un martillo Vamos, me encantan Bien, puedo moverme ya Déjame a solas Vale Hasta luego Se podría decir que hemos bajado para esto Solamente Pero nada Sephiroth me llegó No llegó a salir de la mansión de Sinra Vamos, que se estuvo aquí leyendo Todo el tocho de libros Se estuvo perturbando Poco a poco Porque vamos, no es lo que hizo Se perturbó Básicamente Terminó más luego que las cabras Bueno, también nos dice Que no llegó a apagar la luz del sótano O sea que En la factura de la luz Pagaría bastante Supongo también Y verdura Le pegaría un clavado Un clavado bueno Cuidado, eh La música esta está tensa Ah, que estamos durmiendo Incluso en la mansión ¿Sabes? Si, esta es que yo voy a dormir En esta mierda de la mansión Mañana Su puta madre Va a dormir aquí en la mansión esta Que da más miedo que sus muertos Bueno, aquí más tarde Tenemos que coger a Vincent Que está aquí adentro Dentro de la esa Pero en fin Vamos a seguir Eso ahora nos importa Un pepino Bien, vamos a entrar por aquí abajo Que está Bueno, este tío nos va a decir Que Sephiroth está Sí, bueno Está diferente Estas escaleras Me tocan un poco el huevo Porque esto De tener que estar girando Es la lógico En circulitos Me toca un poco la moral Pero nada Es igual Vamos, Klox Corre Ja, ja, ja Je, je, je Venga, vamos Anda Dejate de risas Anda Que estás más luego Que las caras Tío Lo que tienes que hacer Es salir más Y dejar de leer Tanto Traidor Traidor Tú si quieres un traidor Traidor ignorante Te voy a decir Oye, pues mira que bien ¿Sabes? Me has traicionado Eres un maldito farsante Lo de farsante Olvidarlo Porque es un spoiler De la hostia Ya lo entenderéis Más adelante Para los que no Se hayan pasado El juego Traidor Usurpa Identidades Vamos El Klox De este Rubio De bote Abajo Morenote Bueno, todo esto Si queréis leerlo O sea, pararlo Si o sin pararlo Porque Porque es toda la puta historia O sea, el juego Yo me la sé ya en memoria Pero Vosotros lo dudo Te he explicado Todo el tema De De Sephiroth De cómo fue creado Y demás O sea que ¿Qué forma de andar Es esa, tío? Bueno, pues ahí lo habéis oído Va a ver a su madre Yo si queréis Os lo resumo un poco Su madre es Genova Es un bicho Es un bicho De mierda Porque Genova No es un humano Es una especie De terrestre Creo Que vino a la tierra A destruirla Y los Cetra La encerraron Para que Bueno, la destruyera La tierra Y básicamente Pues Sephiroth Quiere ir a ver A su madre Yo lo veo comprensible Su madre, hostia Aunque sea un monstruo Pues la debería de querer Vale, este hombre Se ha ido de aquí Se ha ido de aquí Dios mío Vamos a salir de la mansión A la... Joder, tío Desde luego Era necesario quemarlo todo Yo creo que no era necesario Quemarlo todo Simplemente para ir a ver A su madre Pero nada Es como si yo Cuando voy a ver a mi abuelo Bueno, cuando iba a ver a mi abuelo Quemo su pueblo Bueno, tenemos que sacar a alguien Creo de aquí No, no tenemos que sacar a nadie Vaya Vale, muy bien Claude Directamente tú Te resignas a Te resignas a decir Oh, han muerto todos Esa expresividad De la cara Del hombre de al lado Dios Se los está cargando a todos Yo en verdad me río mucho Pero en verdad A Sephiroth le tengo un miedo Y me cago en Dios Os juro que me da cague A Sephiroth me da cague De la hostia Hijo de puta Mejor dicho Hijo de fruta Bueno, tengo que darme prisa Porque me queda bastante poco Para poder subir Así que Ay, por aquí Joder, me cago en la hostia Bien, baja para abajo Rápidamente Bueno, baja para abajo Ojo al detalle Es que no sé por qué digo esas cosas Es que soy de Murcia Y no sé por qué decimos esas cosas Igual que pico esquina Si es un pico Es una esquina Papá Sephiroth Oh, Sephiroth te ha matado Papá Fue Sephiroth quien te hizo esto ¿No? Sí, sí Es posible que fuera Sephiroth Ya que se ha quemado todo un pueblo Tifa Sí, eso Tú ve con un palo Ve que vas a hacer mucho Hija mía Te voy a meter a ti Pero la del palo Que es distinto Ahora verás Ah, no Es una espada Hostia Es una espada Pensaba que era un palo Un palo Un palo Madre mía La va a reventar A tomar por culo Tifa Ese efecto de cámara lenta Le da un toque dramático Bueno Bueno Tifa ¿Qué? Te han Te han hecho pupita ¿No? Me dijeron ¿Qué? ¿Qué haces con Tifa? ¿Y eso para qué? ¿Eso hay que traerle la bala al lado? ¿Para qué? En exactitud Porque yo no le veo ningún tipo de sentido Pero bueno Es igual Vamos hacia arriba Sefir Ven para acá hombre Que me tienes que explicaros Tú porque Joder Has reventado a Tifa Y has quemado un pueblo Mira aquí tenemos a Genova Toda flama ella ¡Gracias! 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 Este juego con voces hubiera sido la hostia. 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 Joder. Bueno, pasándolo rápido me he dado cuenta de un error ortográfico bastante impactante. Y es que no sé por qué, pero han llamado... A Tifa le han llamado... Pensaba que estabas muerto. Y es una chica. Así como dato. Joder, es un mierda, no lo alcanza, dice. Madre mía, de verdad. Oye, a lo mejor Red puede hacer algo. ¿Está aquí? No, no está aquí. Bueno, pues qué mierda. Trece minutos. Bueno, yo creo que en dos minutos me da tiempo de sobra salir al mapa. Y si no, pues hago un recorte mágico de youtuber, ¿sabes? Ya sabes que... Joder, qué mal se controla este juego, hostia. P.H.S. Por si no lo sabéis, el P.H.S. es una especie de radio para... Bueno, radio... Llámalo radio, llámalo walkie-lalkie, llámalo como te dé la gana, o móvil. Para llamar a los aliados que tenemos en la recámara, se podría decir. Y ya está. Vamos a salir fuera. Ay, que no me acuerdo nunca de los botones, hombre. Qué gracia. Vamos ya, hombre. Pues nada, chicos. Vamos a dejarlo por aquí. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dejarme un like, comentar y... Hasta la próxima.